...posición de efectos especiales, completamente desarrollada en España por SGO. Es decir, aquí estáis hablando con los desarrolladores del software. Vale, vamos a empezar con el interfaz básico. Aquí tenemos un browser y aquí dentro de este mismo proyecto que se llama Mystica Demo, tenemos material HD y tenemos material HD en 444 y tenemos material en PAL. Material en PAL, si lo encuentro. Aquí está el material en PAL. Y este material puede perfectamente coexistir en el mismo timeline. A ver, tenemos aquí material PAL y puedo buscar algo de material HD. Aquí, a ver, encajarlo todo y puedo mezclar las distintas resoluciones en el timeline a la vez. Tengo aquí material, perdona, que voy a sacarlo a vídeo, que la gente no lo está mirando. Aquí tenemos material PAL, HD y SD, sin ningún problema. Ahora, también puedo rescalar este PAL a resolución HD. Aquí aplico una corrección de color, que en el cual encontramos las herramientas de multimasterizado, podemos rescalar el material PAL a la resolución completa de HD. Voy a hacerlo con reescalado en I, voy a crear una pequeña transición para mezclar, perdona, para mezclar HD con SD. Así que puedo hacer play, y esto es SD, y esto es HD. Todo en tiempo real, ningún problema, puedo crear una pequeña edición. Y como notáis, también hay dos cosas que os tenéis que fijar. Ahora mismo estoy haciendo pequeños gestos en el timeline. Estos gestos son comandos. Yo, por ejemplo, puedo crear un grupo, entrar dentro del grupo y hacer, pues, recortar el grupo. Puedo hacer copias del grupo, puedo alinear, puedo crear, coger el tamaño de esto, hacer lo mismo tamaño, hacer un cop 3D, un warp, un paint, y puedo borrar, y puedo salir del grupo. Por ejemplo, todas estas cosas puedo hacerlo dentro de la interfaz usando un sistema de detección de gestos. Ahora, otra cosa más que puedo hacer también en este timeline tan particular. Aquí no tengo tracks de audio y de vídeo dedicado. No hay ningún track de audio y vídeo. ¿Por qué? Porque los tracks de audio y vídeo se tratan exactamente de la misma manera. Así que también tengo un cursor que representa el cabezal de un VTR. Imaginamos, ¿no? Que lo que cruza es lo que evalúa y muestra en la pantalla de salida de vídeo, y lo que no cruza, no muestra. Esta nos da la posibilidad de, por ejemplo, tener múltiples versiones de una edición en el timeline a la vez. Yo puedo coger este clip, por ejemplo, y moverlo de sitio, y hacer una edición completamente distinta. Y hacer una edición distinta aquí. Pero luego puedo ir hacia abajo y hacer un play de la versión que está justamente debajo. Y aquí tenemos coexistencia de versiones. Estas versiones, cada uno va en temporal, lo puedo volcar directamente a cinta. Otra cosa interesante de este timeline es que nos da la capacidad de hacer grupos. Yo puedo crear un grupo, por ejemplo, aquí. Y dentro de este clip puedo entrar y tengo un espacio completamente nuevo, donde no tengo ningún otro clip excepto el clip y la duración definida por el grupo. Y aquí puedo tener múltiples versiones, por ejemplo. Y aquí hacer distintos efectos a estas versiones. Por ejemplo, puedo hacer un efecto de Central Blur. Todo esto en HD. Sin ningún problema, sin compresión. Creo una pequeña animación. Aquí hago un Comp 3D. Entro en el Layer 1, hago una animación. Perdón, hago una animación. Puedo rotarlo. Y creo una pequeña animación. ¿Vale? Y puedo salir. Y ahora vemos que en el timeline tenemos el clip de antes. Pero podemos entrar dentro y decir, este clip quiero que sustituya con la versión con el Radial Blur. Salgo fuera y puedo hacer play. Así que de pal, reescalado, con un corrector de color, un mix. HD, mix down. Y aún no he perdido tiempo real. Y aquí dentro de este grupo, pues, tengo varias versiones. Varias versiones. Así que puedo entrar dentro de este grupo también y decir que esto, esto, también. Lo que estoy haciendo es dejarme anotaciones. Yo puedo hacer absolutamente la cantidad de anotaciones que yo quiero. Estas anotaciones se quedan en el timeline. Y son bastante útiles. Como puede ser de que yo dejo una anotación para este clip en particular. Que, por favor, no borrar. Y digo, ok. Pues no borro. Y lo puedo mostrar o puedo mostrar los dos a la vez. Y puedo ver cómo estos dibujos se anclan en el timeline. Así que el timeline no solo está libre para hacer edición y composición, pero también puedo dejar anotaciones y organizar mi trabajo usando dibujitos y mensajes para mí mismo o otro operador que va a entrar para trabajar con este proyecto. Voy a cerrar esto. Este COM3D también lo voy a aprovechar. Y voy a poner los dos efectos juntos. El radial blur y el COM3D. En HD, sin compresión, salgo fuera y puedo hacer play. Y todo esto combinado. Ahora, dentro de Mística es un sistema de edición y composición. Vosotros diréis, ¿y qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, si cojo el tamaño de todo esto, y quiero un COM3D, puedo combinar las dos capas, las dos ediciones, para que a su vez actúen de capa dentro de una composición. Puedo entrar aquí dentro, por ejemplo, y hacer un Picture in Picture y ver cómo tengo las distintas versiones, todos y cada una, con el mix, el crossfade y todo, dentro de un COM3D. Y aquí tenemos edición y composición, todo junto. Como que puedo cambiar muy fácilmente también el orden. Simplemente muevo esto aquí. Vuelvo esto aquí. Y he cambiado completamente el orden. Y así que ahora tengo el DV, las mix, los crossfades, todos los tengo ahí. Ahora, vamos a entrar dentro de un ejemplo un poquito más práctico de proyecto. Voy a simplemente seleccionarlo todo, colapsar, buscar un par de clips que tengo yo grabado recientemente en 444 de un corto que se estrenó recientemente en la Academia de Cine aquí en Madrid. Y simplemente podemos ver la toma. Vemos que tenemos una toma larga y un señor que está entrando en la escena. Pues lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más corto, la verdad. Un poquito más corto. Y aquí lo mismo, hacerlo más corto. ¿Vale? Y tenemos tres secuencias de imágenes que hacen parte de nuestro corto, nuestro trabajo. Pues lo que voy a hacer es hacer una corrección de color. Voy a establecer un look. ¿Vale? Y aquí dentro de esta toma, lo que voy a hacer es contrastarla, voy a subir el gama un poquito, tirarlo un poquito más a caliente y desaturar un poquito la imagen, entrar dentro del vector libre que voy a usar para crear un viñet. Pongo modo color completo, bajo la luminancia, creo un elipse que invierto y creo una zona de interés en la escena. Y así he creado una corrección de color muy rápidamente para establecer el look de la imagen. Y esto, obviamente, yo puedo hacer play en cualquier momento. ¿Vale? Ahora voy a ir a la próxima toma. Aquí esta es una toma, voy a aprovechar la corrección de color anterior. Así que me traigo la corrección de color anterior y veo como estoy trayendo, estoy viendo en esta imagen una imagen partida con la toma anterior y la corrección de color como quedaba en la toma anterior y la corrección de color como queda en la toma de ahora. Ahí digo, ok, esto me gusta. Lo que voy a hacer, ya que estamos entrando dentro de la escena, estamos acercándonos para que no choque tanto el viñet, voy a hacer que el viñet sea más grande simplemente y voy a crecerlo aún más a las esquinas. Pero he hecho el viñet más grande. Ahora,